Porque ningún servidor público puede ganar más que lo que recibe el presidente de la república. Por eso tenemos diferencias y las vamos a seguir teniendo. Y hace falta una reforma en el Poder Judicial. Es que no es un poder que esté al servicio del pueblo, con honrosas excepciones. Les voy a poner un ejemplo. Molesta, ya lo sé. Pero así es como vamos a ir limpiando, purificando la vida pública. Y además, si avanzamos, les va a costar trabajo dar marcha atrás. Entre más avancemos, más trabajo les va a costar. Si algún día tocó madera, regresaran por sus fueros. Miren, para que no se entreguen los libros de los niños y de los estudiantes en Chihuahua. La gobernadora envió por buzón judicial. La controversia y le llegó a la presidenta de la Suprema Corte. Y casi de inmediato, con muy pocos días, ya había enviado la controversia. La tenía en sus manos el ministro, Luis María Aguilar. Bueno, pero ya encarredado, viene la de Coahuila. Miércoles, el viernes, se le asigna al mismo. Ya resuelve que no se entreguen los libros en Coahuila. ¿Para quién trabaja el ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros? ¿Está pensando de que todos los libros son buenos? ¿Que los libros no se pueden prohibir? ¿Mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo? Él tiene un pensamiento conservador, retrógrada. Está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez. ¿Se presentó ayer? Sí, hoy. ¿Hoy? ¿Para qué los ministros traten este asunto? Entonces, aunque se molesten, vamos nosotros a seguir denunciando esto. Y hay que buscar la forma de renovar el Poder Judicial, no imponiendo nada. Porque podríamos solicitar un juicio político. No, 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 no. Nos importa más hacer conciencia de cómo es el modus operandi en el Poder Judicial. Y sí, buscar, si no surge del interior del Poder Judicial, la propuesta de cambio, de renovación. Pues no va a quedar más que sea el pueblo y el que renueve al Poder Judicial. ¿Cómo? Llevando a cabo una reforma constitucional. Nada más que para eso se requiere que el movimiento de transformación cuente con mayoría calificada en la próxima legislatura.